El secreto para tener bellas rosas en octubre es haber hecho una buena poda en invierno. Si esto lo hemos logrado, vamos a en octubre, sobre todo alrededor del Día de la Madre, ya contar con la floración a pleno. La rosa necesita mucho sol y necesita suelos con muy buen drenaje, preferentemente suelos mezclados con arena. Nunca debe estar encharcado. Y una cuestión importante sobre las rosas es que durante el proceso de floración y de crecimiento de la planta, en primavera y verano, deberá realizarse poda de despunte. La poda de despunte es solo las hojas que se van, las flores y las hojas que se van arruinando de la planta, las vamos a separar para que mantenga el proceso y el ciclo completo de floración que es muy larga. Acuérdense, la rosa es la reina de las flores y hay que cuidarla de las plagas que la atacan. Son las plagas dos grandes campos. Uno, relativo a los hongos, que es muy fácil visualizarlo, sobre todo en el anverso de la hoja, con manchas circulares, hongos, rollas, etc. Y por otro lado, los pulgones, que también la atacan y con mucha frecuencia, y se pueden observar generalmente alrededor de los pinpollos. Para curar los pulgones, simplemente aplicar sipermedetilin o dimetotri para prevenir los hongos, fungicida, cualquier fungicido sistémico va a ser bueno para la rosa. No necesita mucha agua, sí que el suelo tenga buen drenaje y sobre todo, buen sol y mucho amor.